¿Cuáles son las actividades que tenemos permitidas? ¿Cuáles son las actividades que tenemos? Después de eso las vamos a recibir con un asajo, algo para comer, para compartir, va a haber sorteos, sorpresas, va a estar bastante entretenido. El día 13 y 14 de este mes vamos a estar con un torneo que se llama Empleados de Comercio, en el cual vamos a llegar a una pareja ganadora que va a ser representativa de Trelew. Y la idea es, a fines de marzo, poder competir en la ciudad de Madryn, entre lo que sería la pareja de Trelew, la pareja de Rawson y la pareja de Madryn, para, digamos, de alguna forma llevar a cabo lo que sería la inauguración de la obra, el techado de las canchas del SEC en Puerto Madryn. Gracias. 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 Gracias.